con la cooperación, con el empresariado, con los sectores productivos para buscar la continuación de la eficiencia y la profundización de la eficiencia y del éxito de nuestro país en los mercados internacionales. En segundo lugar, ya en relación a esto, quisiera celebrar lo logrado ya a nivel más micro. Todos empezamos, o por lo menos yo, no sé usted, señor canciller, no usted, señor secretario, pero yo, veíamos esto como un ejercicio de damage control. Este era un TLC que había funcionado bien para México, un telecán, y viene una negociación difícil con ciertas demandas de quitar esto, quitar esto, cerrar lo otro. Entonces yo lo veía como un ejercicio importantísimo de limitar los daños, pero la realidad es que ha sido un ejercicio mucho más exitoso que eso. Tenemos logros muy importantes. Por ejemplo, empezando con el capítulo más importante económicamente, que es reglas de origen del sector automotriz. Bueno, pues se crea una regla de origen más estricta a nivel regional, a nivel regional, requerimiento mucho más alto a nivel regional. Y junto con esto, una regla nueva de valor, una cierta proporción que ya describió el secretario, que tiene que ser producido con salarios altos que puede darnos oportunidades en el futuro. Ahora, todo esto quizás ha sido visto por muchos como limitando la atracción de la inversión en México. Y yo no lo veo así de ninguna manera. Yo quizás el componente de la regla de salario alto, bueno, va a ser un incentivo importante para ampliar o fortalecer lo que se hace en Estados Unidos y Canadá. Pero el aumento de la regla de origen regional, yo estoy convencido que si lo manejamos bien, y esa es la responsabilidad del nuevo gobierno sobre todo, si lo manejamos bien, colaborando con los sectores, con el sector automotriz para identificar trabas y apoyar en el desarrollo mayor y mayor de eficiencias, va a ser una base para aumentar el atractivo de la inversión en México también, en México, porque se aumenta la regla de origen regional y México seguirá siendo el área más atractiva para la inversión en ciertos aspectos, muchas de las actividades en el sector. Entonces yo encuentro que ese es un sector en el que gana Estados Unidos y Canadá, gana México sin duda, siempre y cuando lo combinemos con políticas proactivas de colaboración con el sector empresarial, con la inversión y también apertura en el resto del mundo, porque no queremos que eso se traduzca en una región proteccionista, no, es una región que quiere desarrollar el sector, pero que debe ver al mundo al mismo tiempo. Entonces a mí me parece que es un área de optimismo. He estado platicando con muchos de los representantes del sector privado y, por ejemplo, un área en la que me agrada mucho constatar que salimos claramente ganando, no es damage control, es ganar, es un área muy cercana a mi corazón, porque mi profesión es original, es antes de hacerme economista, es ser ingeniero químico y el área de productos químicos queda claramente reforzada, es un área en la que tenemos reglas de origen superiores y mejores incentivos para la inversión y para la producción, para el éxito de la industria nacional. Y así como es una serie de áreas, ya se refirió el secretario Guajardo al agro que estaba bajo amenaza total y queda con un horizonte más claro, más limpio que el que teníamos de oportunidades de comercio libre. Y lo mismo, soluciones de controversias, una serie de mejoras, una serie de elementos que se iban a meter y que no entraron. Entonces, estamos muy contentos con todo lo logrado. Segundo lugar, quisiera celebrar, muy en particular, no solo lo logrado, porque lo han tratado para México y resultados específicos para México, quiero muy en particular celebrar el hecho de que hayamos podido colaborar colaborar en una forma tan maravillosamente efectiva, solidaria, de equipo único, con el distinguido equipo del presidente Enrique Peña Nieto, con el secretario Videgaray, con el secretario Guajardo. Ese es un ejercicio de cooperación que me llena de orgullo, que me llena de satisfacción, que yo creo que en sí mismo es una magnífica señal para México y que muestra que México es un país muy maduro como economía, muy maduro como democracia, que puede tener cambios de orientación, como aquí en Estados Unidos tenemos que a veces ganar los republicanos y a veces los demócratas, sin que esto signifique en absoluto un drama para el área económica, ni una fuente de incertidumbre para ustedes, los empresarios. Me refiero a los empresarios, aquí tenemos periodistas y tenemos también empresarios. Me llena de gran satisfacción que así haya sido y le quiero agradecer a mi canciller y a mi secretario, pero también a mi amigo, el doctor Videgaray y el secretario Guajardo, mis amigos y compañeros de lucha, que hayamos sabido trabajar juntos en la forma que lo hemos hecho. Y finalmente, bueno, pues quisiera agradecer a los equipos del canciller, al equipo del secretario y a mi propio equipo, que ya lo vamos formando, la mitad de ellos, más de la mitad, 80% pro bono, estamos trabajando aquí como se puede, porque estamos en la transición, pero trabajando tan duro como todo mundo. Y bueno, pues ha sido muy satisfactorio haber estado en esta batalla y haberla sacado muy bien hasta ahora. Y finalmente, bueno, por supuesto, a los empresarios en su conjunto y en particular a las directivas empresariales, a mi amigo Juan Pablo Castañón, a mi amigo Moisés Kalach y a los otros representantes, ya hablé de Eduardo Solís, Eugenio Salinas, Francisco Cervantes. Ha sido un honor y I look forward, como se dice en francés, de trabajar con ustedes en los años venideros. Muchas gracias a todos. Muchas gracias, Jesús. Le ofrecemos ahora el uso de la palabra al presidente del Consejo Coordinador Empresarial de México, el actuario Juan Pablo Castaño. Gracias, canciller. En primer término, a nombre del sector empresarial mexicano, queremos hacer un reconocimiento al equipo negociador, al secretario Guajardo, al secretario Videgaray, y con la incorporación del embajador SEADE, hemos formado un extraordinario equipo. Durante 18 meses hemos tenido este trabajo, que en unidad, contemplanza, con visión, hemos protegido los principios básicos que el presidente nos trazó al inicio de este proceso. Mantenemos la unidad, tenemos una negociación que llegaremos, esperemos que así sea, que sea trilateral, y que aumente la competitividad de México, preservando la inversión y los empleos que ya tenemos. En la industria manufacturera, en la industria automotriz, en los distintos sectores de la industria, en los distintos sectores del campo, tenemos un buen acuerdo para doblar lo que hemos hecho en los últimos 25 años y hacerlo en los próximos 20, a la inversión y el empleo, la productividad y mayor calidad de la inversión, para llevarla a los lugares donde hoy requerimos de empleo. Las negociaciones han sido intensas. Yo quiero hacer un reconocimiento especial de los secretarios y sus equipos en la siempre total apertura de consulta al sector empresarial, los impactos que tendría, positivos y negativos, cualquier aspecto o arista de la propia negociación, y que esperamos que en esta semana así siga siendo para lograr el acuerdo trilateral. Pero lo más importante de esto es que México tiene una plataforma para seguir construyendo una nueva etapa de su historia a través de mejores empleos para los mexicanos del siglo XXI. Esta, lo que hoy se culmina, es una negociación histórica para México. Es una negociación que nos va a permitir generar empleos cada vez con mayor tecnología, nos genera la plataforma para hacer alianzas estratégicas, traer tecnología, desarrollar tecnología en México y generar mayor valor de la economía mexicana. Me parece que es un paso importante por la competitividad de México y me parece que los pequeños, medianos y grandes empresarios de México estamos muy entusiasmados de que hemos dado este paso y que estamos comprometidos para responder en este México moderno, abierto, en donde hemos aprendido la diversificación de los mercados, pero también hemos aprendido a retener y profundizar en el principal mercado que tenemos. Muy agradecidos, señores secretarios, muy satisfechos del trabajo en conjunto. Y así creo que podemos decir los empresarios y funcionarios públicos y México en general que en esta negociación tan larga, que formalmente fue un año, pero es de 18 meses, México ha dado el testimonio de que unidos salimos adelante, haciendo cada quien lo que nos corresponde. Y así deberemos seguir estando. Muchas gracias. Gracias. Muchas gracias por sus palabras. Vamos a pasar ahora a la sesión de preguntas y respuestas y comenzamos con el periódico El Universal y tiene la palabra Víctor Sancho. Hola, buenas tardes. Gracias por organizar esta conferencia de prensa. Mi pregunta iría dirigida al secretario Guajardo, que nos ha visto mucho rato ahí, esperándole en el mismo sitio de parqueo. En las últimas seis semanas nos ha estado repitiendo que ha habido dos, tres temas que estaban encallando la negociación y estaban ahí con pequeños detalles. Si nos puede decir y confirmar cuáles eran esos dos o tres temas que estaban ahí, y especialmente hoy, que nos ha dicho que faltaba un tema importante todavía, cuál era ese y cómo se ha podido solucionar. Gracias. Básicamente, hacia el final, yo les diría que los dos temas más álgidos tenían que ver con la definición del capítulo 20, su sustancia y su principio. El mismo tema de lo que en su momento fue la propuesta original por parte de Estados Unidos de una cláusula Sunset y el aterrizaje de los temas automotrices que fueron muy acompañados por la industria y que al final teníamos que trabajar también en escenarios, inclusive no necesariamente existentes, pero con probabilidad de que existan. Esos fueron los tres temas. ¿Cuál fue el tema en el cual todavía esta mañana estuvimos procesando soluciones? Fue precisamente el tema automotriz, definiendo los escenarios, claramente definiéndolos, las condiciones de libre comercio sin obstáculos, en condiciones normales, pero definiendo también cuál es el entendimiento en condiciones extraordinarias y eso implicó una consulta muy amplia con el sector para poder evaluar cuáles son las condiciones de desarrollo presente y futuro de la industria automotriz y que nos permitió llegar a soluciones bastante, digamos, certeras y de precisión para ello. Esa es básicamente la respuesta. Ahora tiene la palabra Eric Martin de la agencia Bloomberg. Sí, muy buenas tardes. Muchas felicidades al equipo que nos hemos llegado a conocernos de manera muy cercana este año pasado y a los empresarios. Tan cercano que te vi en bata de baño con pantuflas en Canadá. Eso que no fue para compartir con la audiencia. Bueno, un par de preguntas para los secretarios. Yo acabo de hablar con el secretario, con el representante comercial de Estados Unidos, Robert Lighthizer, y me dijo que los aranceles del 232 en aluminio y acero todavía están en su lugar, que no se han levantado estos aranceles. Quisiera confirmar eso y preguntar el proceso para esta negociación y también para preguntar algo sobre el proceso de lo que viene en esta semana. De que si el equipo mexicano se va a quedar en la mesa mientras que se reincorpore a Canadá basado en los temas trilaterales. Y ya hizo claro el canciller el posicionamiento de México sobre la posibilidad de que Canadá y Estados Unidos no lleguen a un acuerdo. Pero se va a quedar México negociando en la mesa trilateral o una mesa trilateral en esta semana. Primero empezaría por tu última pregunta. Sin duda, uno de los acuerdos que acabamos de tener con el cuarto de consultas del sector privado mexicano es que nosotros no nos movemos de Washington hasta que Canadá, quien estará revisando claramente el entendimiento en algunos puntos y obviamente la agenda importante para Canadá en otros, llegue a la ciudad en su momento y estaremos aquí para participar claramente en la negociación trilateral. Eso lo sabremos en las siguientes horas, pero tanto el equipo negociador como los empresarios mexicanos seguirán en la ciudad de Washington toda esta semana para poder generar claramente el espacio del objetivo que es terminar la negociación trilateral. Tu segunda pregunta es sobre un tema que surgió de una manera independiente a la negociación de NAFTA, que es la resolución de, a través justamente del mecanismo de la 232, establecer aranceles en Estados Unidos al acero y al aluminio. Recordarán que en ese momento se había excluido a Canadá y a México temporalmente mientras se desarrollaban las negociaciones en abril con el objetivo de ver la posibilidad de concluirla en el mes de mayo. Esa ventana de suspensión temporal que se abrió para seis países, incluyendo la Unión Europea, se cierra y entonces en automáticamente, después de haber pasado por el impas de mayo, se activan los aranceles para México y para Canadá. En ruta a este proceso que nos haya tenido aquí seis semanas, hemos platicado con el embajador Leijer que eventualmente retomaremos este diálogo. El interés de México, y así lo he escuchado, el interés de Canadá, es que si llegamos al puerto seguro de una firma del acuerdo antes de finalizar el año, hacia el fin del mes de noviembre, pues sería un mensaje interesante que resolviéramos un tema de controversia. Mientras eso no ocurra, las cuotas que está estableciendo México para balancear la acción 232 se mantienen y las cuotas de Estados Unidos se mantienen sobre el acero mexicano. Entonces, es una, digamos, está en estilo de donde estamos. No hay más allá de lo que ya hay, que es una acción y una contrarreacción balanceada, proporcional, pero no dejamos la posibilidad de que en el horizonte hacia la firma, pues acerquemos nuestro diálogo para vislumbrar posibles soluciones. La respuesta del embajador Leijer fue precisa y es correcta. No es un tema que se haya resuelto en este momento. Ahora tiene la palabra Rubén Barrera, de la Agencia Mexicana Notimex. Gracias. Bueno, primero que nada, me alegra que nos veamos en otra capacidad y en otra situación. Y les agradecemos, digo, creo que también la disposición que tuvieron todas estas semanas para platicar, aunque a veces nos quedáramos con sabor de que nos dijeran más. Pero bueno, creo que es la naturaleza de estas negociaciones. Yo tengo dos preguntas. La primera es para usted, canciller, y el secretario, o a jarnos y quien quiera tomarla. Con relación a Canadá, usted dijo que en el escenario, o el escenario para la eventual incorporación de Canadá a un tratado trilateral, va a estar supeditado a variables, variables que no se pueden controlar. Mi pregunta es, ¿cuáles siente usted que son las variables en las que México puede contribuir y de qué manera puede contribuir a que el acuerdo mantenga su carácter trilateral y Canadá acceda a incorporarse a ello? Y para el doctor Seade, esta mañana la Casa Blanca organizó una conferencia de prensa para explicar, digamos, darnos su narrativa. Y en el tema de la cláusula Sunset, explicaron que el acuerdo que hay en principio es que el eventual acuerdo tenga una vigencia de 16 años, con la salvedad de que en los primeros 6 años ese acuerdo sería revisado. Y si hay un acuerdo, entonces se pasaría a renovar los 16 años más. Es decir, tendría una vigencia de 22 años. Pero si no hay un acuerdo, si las partes no se ponen de acuerdo en esta revisión en los primeros 6 años, entonces el acuerdo se estaría revisando un año hasta que los temas, digamos, que están generando discrepancia quedan resueltos y entonces se pase ya a una renovación de otros 16 años. Suena confuso, pero bueno, esa fue la manera como ellos lo explicaron. La pregunta básica, doctor, es si bajo este esquema referente a la cláusula Sunset, el gobierno del presidente electo López Obrador siente que este esquema le va a dar certidumbre a las inversiones que era quizás el temor principal o la razón por la cual México y Canadá no aceptaron la propuesta original de que el acuerdo muriera, por decirlo así, y renaciera cada 5 años. Gracias, Rubén. Y nuevamente gracias por la paciencia durante todos esos días. Y con respecto a Canadá, quiero ser muy claro. Hay cosas efectivamente que nosotros no controlamos. Las decisiones que toma el gobierno canadiense, el estado de la relación política entre Canadá y los Estados Unidos. Pero hay otras que sí controlamos nosotros, que es cuál es la posición de México. Y la posición de México es absolutamente clara. Queremos un acuerdo trilateral. Queremos a Canadá como parte de esta negociación y de este tratado. Sin embargo, reconocemos que las variables que dependen de terceros, que no dependen de nosotros, pudieran llevar a distintos resultados. Como lo decía yo al principio de esta conferencia, durante muchos meses, en realidad desde el 8 de noviembre de 2016 se generó una enorme incertidumbre en México, si habría o no tratado de libre comercio. A partir de hoy, la incertidumbre es muy diferente. Es si el tratado de libre comercio continuará siendo trilateral o será bilateral México y Estados Unidos. Y en ese sentido, la decisión política del presidente Peña Nieto es hacer todo lo que esté a nuestro alcance para que sea un tratado trilateral. Pero hemos acabado el día de hoy con una incertidumbre muy importante. México tendrá tratado de libre comercio independientemente de lo que resulte de aquellas variables que no podemos controlar. Ese es el gran valor que tiene este anuncio que hemos hecho el día de hoy. Ahora bien, me voy a referir, aunque la pregunta es para Jesús, voy a entrometerme en el tiempo de Jesús, que lo puede extender todo lo que quiera, así es que no pasa nada, para hacer un comentario sobre esta cláusula de muerte súbita que era absolutamente inaceptable para México. Un tratado de libre comercio es también un tratado de inversión. Es un tratado que le da certidumbre a quienes toman decisiones de adquirir equipo, hacer construcción, contratar personal. Y eso requiere horizontes mayores. En ese sentido, creo que un buen entendimiento que se tiene entre México y Estados Unidos, y que habrá de ponerse a consideración de Canadá, porque es un asunto eminentemente trilateral, es una nueva propuesta que no es ya una cláusula sunset o de muerte súbita, sino es un mecanismo de revisión y extensión de la vigencia del acuerdo. De entrada empezamos con 16 años. Si esta propuesta es la que prevalece, serán 16 años. A los seis años hay una primera revisión en la que las partes pueden decidir extender nuevamente por 16 años y así indefinidamente. En ese sentido, primero, se mantiene un horizonte de largo plazo para las inversiones. Y en segundo lugar, y esto es algo que creo que introduce una dinámica positiva, que es que obliga a las partes a realmente negociar. Convierte el mecanismo de revisión en una revisión con consecuencias, lo cual en el futuro evitará que lleguemos a situaciones como las que hemos vivido en estos últimos dos años, donde una de las partes va generando una creciente insatisfacción hasta que llegamos a un punto con el que hemos vivido en estos dos años. En ese sentido, creemos que es una cláusula de revisión que habremos de proponer a Canadá, que sin duda genera incentivos correctos para la actualización permanente del tratado y asegurar su permanencia en el tiempo. Pero bueno, vamos a ver qué opina el doctor Searle al respecto. Bueno, opino lo mismo, no lo voy a repetir. Pero lo que sí voy a agregar es que, bueno, el horizonte al que se abre es muy largo. O sea, cualquier inversión cabe perfectamente cómoda dentro de ese horizonte. Pero un elemento adicional que tiene esto es que si llegara a decidirse a los seis años que no hay acuerdo para continuación, tenemos una continuación de 16 años para empezar con revisión frecuente. O sea, en caso de que la decisión no sea positiva, se hace revisión anual. Con un horizonte de 16 años, lo cual asegura algo que a mí me parece muy importante. Y es que con los sistemas democráticos que tenemos en nuestros tres países, de hecho no estoy 100% seguro si el primer ministro de Canadá puede quedarse de primer ministro durante 15 años. Probablemente sí, en los temas parlamentarios sí. En los temas parlamentarios sí. Pero ni en Estados Unidos ni en México podría ser que la cancelación del tratado de 16 años sea producto de una sola persona. Entonces, tiene que darse no solo todo ese plazo muy largo de revisión, renegociación, mejoramiento, sino que una decisión negativa tendría que venir de dos presidentes sucesivos. O sea, ya se eleva mucho el nivel de exigencia, lo cual garantiza que un tratado que sigue funcionando como ha funcionado el nuestro, pues seguirá funcionando. Lo que sí se logra evitar con estas revisiones con consecuencias que hemos propuesto y acordado es que se evita el drama no muy deseable al que hemos llegado después de 24 años de Telecán sin mecanismos de revisión. O sea, tiene una válvula de escape para ver uno dónde se empieza a desarrollar algún imbalance, un área que no funciona, un problema, y pues atacarlo con mini negociaciones, cual haga falta. Entonces, confiamos en que es un mecanismo de ajuste, de evolución, que permite tener el auto llamado Telecán bien atendido, con buen servicio, y no que se vaya haciendo una pieza de equipo defectuosa. Siempre tiene que estar nuevecito y así va a estar. Ahora escuchamos la pregunta de Sabrina Rodríguez de la revista Político. Buenas tardes. Me alegro, no saben la alegría que siento al verlos fuera de USTR, adentro de una sala con aire. Mi pregunta se las voy a hacer en inglés por cuestión de mi publicación, pero I know that you've all talked a lot about the bilateral deal and the bilateral understanding and kind of looking towards Canada coming back this week, but if things do not work out with Canada by the end of this week, is Mexico okay with Lighthizer submitting the papers to Congress of a bilateral deal? And will ultimately, will you have to review the deal without Canada? And things like autos talking about labor and wages, will things change if this is a bilateral deal since you've been operating under the idea that it'll be trilateral? As we've said, we'll put all our effort 24-7 to promote that Canada continues to be a part of this agreement. And we'll work on this extremely hard. In the event that it comes Friday and the USTR has to submit a letter to Congress, that does not preclude the possibility of Canada joining in later. It's very important to keep that in mind. The benefit of negotiating this week is that the margin for changes is significantly larger this week than after that, but that would not preclude. Of course, these are questions pertaining to the US legal system, so these are really questions for the US government and US lawyers. But our understanding is that it would not preclude the possibility, but it would certainly be much better to have an understanding by the end of the week and proceed fully trilateral immediately. But we will work around the clock. The team will stay here. The business leaders will stay here working as a team, as we have done. And we definitely want Canada to be part of this agreement. And there was a second part of the question, which was? It was, I mean, would the nature of the agreement have to change without Canada being a part of it, particularly on autos? The understanding that we have achieved today, after many longer hours and days of work, is a comprehensive agreement. It's a comprehensive understanding. So, so we could move forward in that, in that event. We are, we, that is a possibility. Obviously, that is not our desire. Luis Alonso, de la agencia APE, por favor. Gracias. Buenas tardes. Quisiera volver al asunto del, a la característica de bilateral o trilateral, porque me llama la atención que la Casa Blanca se refiere hoy al United States Mexico Trade Agreement. Ellos no usan la palabra understanding, ¿no? Hay como un ruido, una brecha entre lo que ustedes están describiendo y lo que describen ellos. Entiendo que el presidente Trump ya incluso dice que ya no se va a llamar NAFTA. Entonces, si me pueden ayudar un poco a sobrevolar esto. Quiero, quiero, quiero decir que tenemos, el presidente Trump propone cambiarle el nombre. Vamos, podemos cambiar el nombre y no, no nos oponemos a esa posibilidad. En lo que no hay un acuerdo es cuál sería ese nombre. Y por supuesto, si Canadá es parte del tratado, continúa siendo parte del tratado, pues ese no podría ser el nombre del tratado. Este, que dudo que Canadá aceptara ese nombre. Entonces, todavía no hay un acuerdo en el nombre, no hay, pero no hay una diferencia entre lo que está diciendo Estados Unidos si estamos diciendo nosotros. Tal vez el hecho de que el presidente Trump mencionara este posible nombre genera esa confusión, pero no la hay. Estamos trabajando en ruta de tener un acuerdo trilateral. Y, pues bueno, si hay, si alguien tiene buenas ideas para un nuevo nombre para el tratado, serán todas bienvenidas. Charay Angulo, de la agencia Reuters. Hola, buenas tardes, muchas gracias. Mis dudas están referidas, a lo mejor es el señor Seade, quien mejor me las puede responder. Con exactamente qué fue lo que cambió en el capítulo del sector energía una vez que el equipo de transición se incorporó a la negociación. ¿Cuál es ese aspecto constitucional al cual debía adecuarse lo que ya se había adelantado con el equipo negociador? Y sobre todo, ¿cómo afecta esos cambios que se hicieron a la posibilidad de invertir como empresa extranjera en el sector energético en México? Está alineado lo que se plasmó y sí me gustaría tener el mayor detalle posible la reforma energética impulsada por el gobierno del presidente Enrique Peña Nieto en el nuevo Telecán. Y bueno, tengo otra duda, voy a aprovechar de plasmarla, de repente esto sí me lo puede responder el señor Guajardo, con respecto al sector automotriz y las reglas de origen. Quiero saber, uno, se está respetando el plazo de cinco años establecido en el artículo 403, numeral 6 del actual Telecán, en el que pueden tener 50% de producción o de contenido regional con ese mismo 2.5%. Dos, los plazos que entrarían en vigencia después de esos cinco años serían de tres o de cuatro años para terminar de alcanzar el 75%, que yo sé que va de 66 a 75%, pero se alcanzaría en tres o cuatro años. Sé que para las plantas con dos años instaladas tendría que ser tres años de 50% y ya luego sí, las plantas con dos años instaladas tienen un plazo de tres años, para alcanzar ese, empezar a regirle los plazos. Pero, ¿cuál sería el plazo entonces para las actualmente instaladas? Y si ese 2.5%, que obviamente está en línea con lo que establece la Organización Mundial de Comercio, también aplicaría para las pick-ups, porque las pick-ups tienen un arancel registrado diferente de 25%. Y si al finalizar todos esos plazos no cumplen el contenido regional de 75%, ¿va a aplicar por lo menos los aranceles establecidos en la sección 232? ¿O se mantendría el 2.5% para vehículos ligeros? ¿Y cuál sería el de pick-ups? Muchas gracias. Bueno, quizás tomo primero el tema de energéticos. El presidente electo ha sido muy claro desde toda su campaña, desde que ganó las elecciones, en público, en privado, en todas las formas, casi cada tercer día ha enfatizado que él no va a echar para atrás la reforma energética, él no piensa cambiar la Constitución, él respeta el marco legal como lo tenemos y eso incluye, por supuesto, los contratos, que son parte del marco legal, los contratos existentes como los tenemos. Ahora, él políticamente toda su vida y en los años relevantes recientes expresó su opinión contraria a esa reforma. Él no quería verla venir, él la respeta, es la decisión, se ha llevado a cabo, él no aspiraba a que estuviera el lugar. Entonces, lo que él sentía era que él no podía políticamente avalar, iba a decir firmar, él no lo va a firmar, pero avalar un tratado en el que una gran parte del lenguaje es cut and paste, en esta hora de sabemos lo que significa, o sea, copia, literal, del lenguaje en la reforma energética. Simplemente, el aspecto simbólico, él no quería plasmar la reforma energética como parte integral del tratado. Él decía, a ver, busquemos la forma de tener el mismo contenido, los mismos compromisos, dejando muy claras las facultades del gobierno del Estado mexicano para regir el sector, las áreas en las que se pueden exigir contenido local o contenido nacionalidad mexicana en los directores, etcétera. Dejar todo eso muy claro, pero no haciendo un copiado literal de la reforma energética que simbólicamente era avalarla. Entonces, lo que se hizo fue buscar cómo podemos hacer una ingeniería diferente en la diseña, en el diseño de los textos para lograr un nuevo texto, un tratado, que supone que refleja un pleno respeto a la Constitución, pleno respeto al marco legal existente sin hacer esta citación directa sino haciéndolo por unas vías igualmente claras y efectivas pero diferentes a la cita directa. Eso fue lo que hicimos. Entonces, no fue en ningún momento un ejercicio de negociar contenido en absoluto. No hubo negociación de contenido, no hubo discusiones de contenido con mis amigos de acá, ni mucho menos con Estados Unidos. Fue negociación, diseño de formas para que legalmente fuera perfectamente bien duro el candado y claro los textos pero procediendo de una forma alternativa. Eso es lo que era. Entonces, en cuanto a dónde invertir, bueno, pues la reforma energética la conocemos, llega el nuevo gobierno mexicano, todavía no llega, va a llegar y, bueno, es claro que hay escasez de recursos, recursos de inversión, entonces, sin duda, habrá áreas en las que el Estado mexicano busque formas de invertir, la política sectorial está en manos de las autoridades o estará en manos de las autoridades que hayan nombradas, habrá áreas en las que se busca inversión en distintas modalidades, al mismo tiempo sabemos que se está fortaleciendo, se está planeando fortalecer y ya está haciendo la capacidad productiva de Pemex, abriendo nuevas refinerías, modernizando, reformando refinerías en mal estado, etcétera, entonces, habrá áreas en las que hace falta hacer cooperación, establecer cooperación con el sector privado y áreas en las que tengan otras intenciones, pero en todos los casos sin cambiar los términos del marco legal actual. Perdón, me dijo usted que trabajaba para Reuters o para una automotriz, porque tiene un muy buen nivel de detalle en el tema y la verdad es que es muy buena oportunidad para aclararlo. La transformación de la regla, pero es bien interesante lo siguiente, el universo exportador mexicano incluye aproximadamente 70% de nuestras exportaciones en vehículos ligeros, porque es importante diferenciar pick-ups de vehículos ligeros, que están en condiciones para poder alinearse a la nueva regla de origen. O sea, que hoy ya sus números y la manera como tienen su business model les permitiría estar en cumplimiento. ¿Cómo hacen entrada estos nuevos requisitos? Al igual que en el NAFTA 1.0 se establece una fecha fija de arranque que de este momento se encuentra ubicada en el primero de enero de 2020, o sea, que nos da un año cuatro meses de anticipación. a partir de que hace el kick-in en el primero de enero de 2020 tiene cuatro ajustes que claramente es en el 2020, 2021, 2022 y 2023 y va evolucionando en ese proceso. Hay un universo de aproximadamente el 32% de las exportaciones que por su modelo de negocios le va a tomar un esfuerzo adicional para poder llegar. Estamos claramente y esto es un tema que en todo este diálogo yo estoy establecido en el universo automotriz para trabajar con las empresas en los términos de facilitación de obtener estos objetivos con aquellas que no están en ese proceso casi certero de cumplir. ahora lo que sí hicimos es que para este universo del 32% su escenario nunca sea distinto al escenario del 2.5% ya sea porque ese cambia por otras acciones o por otras rotanías independientemente de la 2.32 y ahí lo que establecimos fue un principio de de si sigue el estándar no te me diga con el resto del mundo como está ningún límite si cambia el estándar y hay una no sé cualquier otra toma de decisiones que limite nosotros tenemos negociado un espacio que sobra le da cabida y contempla las nuevas plantas establecidas su otra pero también lo dejamos bien claro establecido que es bien interesante para garantizar ese worst case de 2.5% las reglas que se cumplen son las de NAFTA 1.0 que quiere decir que si está la cobertura de los 5 años para aquellas empresas que están arrancando y que están en el 50 entonces si las cubre el NAFTA 1.0 entonces eso nos da un espacio muy interesante para poder coexistir en este momento de transformación que se abriría a partir de que este tratado sea una realidad y usted hace otra pregunta las pickups y muy buena su pregunta porque las pickups son un animal muy diferente primero las empresas que las producen están muy cerca de las reglas establecidas para el futuro son algunos esfuerzos adicionales algunas cuestiones elementales pero afirmarle otra cosa si usted ve la lista de importaciones para Estados Unidos de pickups del único país que se importan es de México entonces en este escenario de toma de decisiones futuras vamos a ver cómo evoluciona pero ya estamos hablando de un escenario extraordinario que también con la industria automotriz trabajamos un entendimiento que nos lleva a aterrizar esa incertidumbre de una manera satisfactoria esa sería mi respuesta sobre este tema de la industria automotriz quiero agregar algo interesante para nadie a nadie escapa que hoy el gobierno del presidente Trump está literalmente amenazando a la industria en todo el mundo con la imposición de altos aranceles un valor muy importante del entendimiento que estamos logrando el día de hoy en materia automotriz es que México es el primer país que tiene claridad de cómo tener cuáles son las reglas hacia adelante en un entendimiento con Estados Unidos y eso hoy le da a la industria automotriz mexicana una ventaja relativa sustancial y ahora Karen Sloan de CNBC gracias 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 forgive me if this has been said in Spanish but I would love to get your take in English can you please tell me what issues are at standing that all three parties need to agree upon before the August 31st deadline may be very clear we have a complete understanding of all issues between Mexico and the US but there are some there are some issues that need to be presented to Canada because of the nature of the issues that are trilateral so when those issues that are bilateral we have agreements on those issues that are trilateral we have proposals and those issues are going to be proposals for Canada and we will propose to Canada and we think that some are very good proposals for Canada and we've been in close communication with Canada for a long time we understand their concerns we're not negotiating for them but we think that some of their issues are going to be they're going to find interesting proposals here others are issues that are essentially bilateral in nature and will have to be negotiated by Canada directly with the US I'll give you an example the dairy the issues on dairy are clearly something of bilateral interest between the US and Canada and it's hard for Mexico to be part of that discussion and we shouldn't be but on the things that are purely bilateral we have full agreements and on trilateral issues we have what we think are good proposals for Canada to be part to be part of the A todos for your time muchas gracias for question agenda terminamos con la conferencia de prensa si no hay una lista de reporteros pero los compañeros que nos acompañaron durante cinco semanas y merecían una entrevista y un tiempo gracias a todos muy buenas tardes hasta luego muchas gracias bueno a ver quiero saber qué opina del caso de César Juárez después de que la hacienda de traslación del PRI usted no ha dado respuesta a eso donnie vamos a romper ¿qué resulta de eso? estamos a negociar en Canadá con la